Entonces, pues vamos a hacer un poco algunas preguntas de cuestiones que intuyo que ya debieron de haber visto y tenerlas ahora como muy claras, y si no están muy claras, pues aprovechar para clarificarlas, ¿no? Entonces, justo de lo que yo les voy a hablar es de esta relación entre pueblos indígenas y derecho al medio ambiente que de alguna manera, pues ya supongo que han ido tomando en otras sesiones y que también Claudia tocó ahora, ¿no? También creo que todos conocen esa imagen, esa obra de arte que está en la Alameda Central, y a lo mejor aquí está muy pequeñita, pero es muy gráfica porque se logra ver cómo era la relación históricamente con los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos ahí a un policía que está repeliendo a los indígenas, y los indígenas están en la orilla, ¿no?, segregados, pues de alguna forma no queriéndose ver en el cuadro principal de la imagen. Y tristemente creo que, pues es una imagen que con sus matices pervive, ¿no? Y que está costando a los pueblos y a quienes apoyan a los pueblos, pues, trabajo, esfuerzo y la vida misma, que es lo más grave, ¿no? Porque desde Claudia podemos encontrar en las noticias todos los días un megaproyecto y una afectación, pero también podemos encontrar todos los días, tristemente, en nuestros pueblos la pérdida de vida por la defensa del medio ambiente, por la defensa del territorio, por la defensa de los derechos comunales. Nada más para que nos recordemos, pues aquí está como de acuerdo con el último censo, gráficamente cuál es la composición pluricultural de este país, y como vemos, pues seguimos con una fuerte presencia indígena. Además, yo siempre quiero hacer énfasis en algo, se cambiaron las preguntas del censo. Haber cambiado y eliminado ciertas preguntas del censo hace que se elimine la identificación de quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas. Entonces, digamos que ese mapa todavía tiene un gran sesgo, porque, pues, no están todos los que deben de estar ahí contabilizados, ¿no? Sin embargo, pues, como también ya lo decía Claudia, pues somos una nación pluricultural desde el 92, ¿no? Antes quién sabe qué éramos, pero formalmente lo somos desde el 92. Y también ella refirió los elementos constitutivos de un pueblo indígena, ¿no? Y me gustaría que se recordaran, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un pueblo indígena? ¿Quién se acuerda de alguno? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un pueblo indígena? ¿Qué determina que hablemos de un pueblo indígena? ¿Su qué? El territorio, la tierra, su lengua, sus costumbres, ¿qué más? Su territorio, su identidad, sus autoridades, su religión, ¿qué más? La lengua. La lengua, bueno, pues todos estos elementos, sus sistemas comunitarios, su propia autodeterminación, todo esto son elementos constitutivos de un pueblo indígena. Y aquí hay una pequeña gráfica más que es lo que nos muestra, no la alcanzan a ver, pero ya se las van a compartir, de la composición de la población indígena. Entonces, si se dan cuenta, los datos del 2000 son los azules, los datos del 2010 son los naranjas. Y uno dice, ¿cómo se están reproduciendo rápidamente o qué es lo que está pasando? Pues en realidad, lo que está pasando es que tenemos como la actualización de los datos que nos hacen ver con mayor precisión que sí tenemos una fuerte composición de una población indígena en nuestro país. Y por eso es que tenemos que tener leyes diferenciadas y leyes incluyentes que les permitan el ejercicio de sus derechos. Cuando nosotros hablamos de megaproyectos, de proyectos de desarrollo, de infraestructura, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Presas? ¿Presas? ¿Qué más? Fábricas. ¿Fábricas? ¿Otra cosa? ¿Mineras? ¿Hidroeléctricas? ¿Hidroeléctricas? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Turismo? ¿Turismo? Claro, el turismo también es perverso. Luego le queremos pintar de verde y decir que es ecoturismo, pero también luego es muy perverso. Bueno, pues efectivamente, cuando estamos hablando de proyectos de desarrollo e infraestructura que generalmente están implicando a los pueblos y a las comunidades, pues estamos hablando de un montón de variedad de posibilidades, entre las que están involucradas diversos proyectos de desarrollo, pero lo importante de un megaproyecto, de un proyecto de infraestructura en vínculo con pueblos y comunidades indígenas es que sea un proyecto chiquito, grandote, mediano, susceptible de afectar a los pueblos o a las comunidades indígenas. Susceptible. Porque el problema que estamos teniendo es que nuestros pueblos están yendo a la lucha y a la defensa porque ya hay una afectación. Y aquí bien importante es que tenemos que tener claro que es algo que sea posible o que tenga la posibilidad de causar afectación sobre sus propios derechos. Y cuando estamos hablando de estos grandes proyectos de desarrollo, en realidad estamos hablando que son, tienen tres características fundamentales. Son proyectos con grandes capitales de por medio, que se quieren ejecutar en un muy corto plazo y que además impactan los espacios territoriales de una manera profunda. Esto es, ruptura del tejido social, imposibilidad de poder sobrevivir en las condiciones en las que ellos están acostumbrados a llevar a cabo sus prácticas. Y entonces aquí vemos que empieza a haber un divorcio entre las lógicas del desarrollo y las lógicas de los recursos naturales y de los pueblos. Los pueblos van a un ritmo, ¿no? No tienen el poder y la visión de acumulación como la tiene el capital global y sus proyectos y sus acciones generalmente son de mediano y largo plazo. En cambio el capital tiene metas de muy corto plazo donde quiere de manera muy rápida recuperar la inversión. Entonces pues aquí vemos que no hay un diálogo congruente entre ambos fines. Esto supone profundas y vertiginosas reconfiguraciones de las relaciones sociales y espaciales que en muchos casos, como hablábamos ahora de la reparación, pues pueden ser irreversibles, ¿no? Entonces tenemos que aquí si hay una, digamos, una conclusión. Bueno, tanto los impactos y los daños ambientales como los impactos y los daños a los pueblos y a las comunidades suelen ser irreversibles. Y esto hace pues que se construya una mancuerna entre los pueblos y sus derechos asociados al medio ambiente. ¿Cuáles son las principales afectaciones en materia de sus recursos naturales? Pues la contaminación o la extracción del agua, según el caso, el impacto en los bienes comunes y la afectación a los ecosistemas de los que depende la vida y la supervivencia de estos pueblos. Si hoy nosotros nos queremos enmarcar en lo que está haciendo Naciones Unidas, ¿no? Pues podemos ir a bueno presentar la Agenda 2030, que es este, digamos, Carta Santa Claus, que prometimos que la vamos a cumplir de aquí al 2030, porque pues somos tan incapaces de ponernos ventas de menor plazo, que aquí tenemos todos estos 17 objetivos de la Agenda, ¿no? Y nosotros debemos, bueno, de estos 17 objetivos, ¿cuáles tienen relación con los pueblos indígenas? El primero dice fin de la pobreza. ¿Tendrá algo que ver con los pueblos y sus recursos naturales? Total y absolutamente no. El otro es hambre cero. ¿Sí o no? Sí. Luego la tercera, salud y bienestar. Si nosotros empezamos a desagragar uno por uno de los 17 objetivos, nos damos cuenta que todos son derechos de los pueblos. Aunque tienen una redacción muy individual, de corte muy occidental, en realidad todos se pueden mirar con la lupa de los pueblos. Entonces quiere decir que la Agenda 2030 también es la agenda para los pueblos. También es la agenda del desarrollo que debe incluir a los pueblos. Aunque tiene una, como les digo, una marcada connotación, pues muy vertical o muy capitalista, ¿no? Si nosotros aquí, por ejemplo, les puse el derecho al medio ambiente, el derecho al agua y al saneamiento, pues también tenemos que ver cómo es uno de los principales derechos que se afecta en materia de nuestros pueblos. Si lo vemos desde una perspectiva más colectiva, ¿no?, pues tenemos que también al afectarse estos derechos de corte individual, que también se pueden ejercer a título colectivo, se afectan los derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la autonomía, al acceso preferente a los recursos, porque nunca es acceso preferente. El acceso preferente es para nosotros, lo que sobra, si es que sobra, entonces para los pueblos. Entonces, tenemos proyectos tan ilógicos y tan discriminatorios que necesitamos el agua a las comunidades para llevarlo a las ciudades y a ellos los dejamos sin agua, ¿no? Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿dónde está la inclusión? ¿dónde está la igualdad? Y luego, pues también obviamente se afecta el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, pues del que de alguna forma se ha venido hablando. Si nosotros hablamos de posibles violaciones a los derechos humanos, pues las posibles violaciones ya hizo ahora Claudia un catálogo, ¿no? De todas las posibles, y reales, no solo posibles, ¿no? Violaciones a los derechos de los pueblos. Ahora, ¿quién es la persona afectada por un megaproyecto? Si estamos pensando en pueblos y comunidades indígenas. Todas las personas que sean propietarias o que sean usufructuarias, que sean poseedoras de estos bienes comunales. Entonces, aquí no importa que nos tengan que acreditar con un título de propiedad, que ellas son las que se están viendo afectadas. Simplemente basta con que sean usufructuarias o con que sean poseedoras, que es el caso de los vulgaricas respecto a las concesiones mineras. Es un territorio que utilizan una vez al año para hacer su peregrinación ancestral, pero esa peregrinación es la que determina todo su comportamiento durante el año. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una de las abogadas que estaba a cargo del caso me decía, es que yo no entiendo esto del peyote, y yo no entiendo esto de la piedra donde el primer rayo de luz cayó ahí, a partir de ahí está el universo. O sea, no entiendo y me cuesta mucho jurídicamente sustentar como ese derecho alrededor de esas creencias. Y le dije, pues vete a hacer la preeminación del peyote. Me dijo, ¿qué? Le dije, ve a hacerla con ellos. Estaba a punto de celebrarse en unas semanas. Le dije, ve para que entiendas, ¿no? Entonces, pues fue, regresó y dijo, la verdad, es muy complejo. Me cuesta trabajo decir que lo entiendo, pero sí tengo claro que se tiene que proteger. Entonces, pues ahí se hicieron como de entre los primeros piñinos, como bien se refería, cuesta mucho trabajo romper los esquemas. También hay que reconocer cuáles son nuestras formaciones como abogados en nuestras universidades. Y luego te encuentras con una realidad que nunca viste en las aulas, ¿no? Te encuentras con demandas de las que nadie te habló. Y entonces, ¿y esto con qué se come, no? Este, aquí no hay cubiertos. Aquí hay que entrarle a mano, ¿no? Y hay que quitarse los zapatos. Y todo el estereotipo que tienes de trajecito y zapatitos y corbatita, y no sirve. No sirve para nada. Entonces, te das cuenta que hay cosas más profundas y que te tienes que poner a estudiar porque no fue suficiente con lo que te dio la universidad. Pero también el resultado de tu convicción y tu claridad de a qué sociedad perteneces y qué tipo de sociedad quieres ayudar a reconstruir o a reformular con tu granito de arena, que no va a ser el cambio de 180 grados, pero que por lo menos te va a dar la satisfacción de que estás haciendo lo correcto en el lugar y en el momento indicados, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de las vías institucionales para evaluar los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Ya con Claudia vimos las vías jurisdiccionales, ¿no? Y nada más me quiero centrar en dos cosas por respeto al tiempo y creo que viene otra colega, vamos al ratito. Pero quiero hablar como de la vía a través de la CEMASNAT, que es mediante la evaluación del impacto ambiental, y de la vía ante la CENER, que es la que trae energía, mediante la evaluación del impacto ambiental y social, ¿no? Que lo conduce a través de la consulta. Bueno, lo primero que quisiera que tuviésemos como premisas es...